Música Buenas, ya estamos aquí en la segunda parte del vídeo Como ya sabéis, lo estoy dividiendo en partes ¿Por qué? Pues básicamente para que os sea más fácil Vamos a movernos un poquito más Como sabéis, tenemos que salvar a esta persona de aquí Que es un VIP, un militar de la ONU Vamos a ver No sé si bajar ¿Puedo bajarlo y dejarlo en cobertura? Ah, sí Vale, pues los voy a bajar un poquitín Porque por aquí hay tres más Y no me fío Ahí estamos, tiene disparo Vamos a hacer la lucha mental Para que suban también ahí De categoría Ahí estamos, cien por cien Perfecto Me ha gustado, me ha gustado La española se va a mover un poquitín Pero un poquitín bastante, diría yo Bueno, me la voy a mover aquí Ay, qué error, qué error, qué error Bueno, da igual Este aquí Voy a dejar un poquitín más el mapa A ver si me acuerdo cómo era Con la G Ahí estamos Vale, perfecto No entiendo cómo no obedéis aquí Bueno, vamos a dejarlo en barrio Vale Este sí Ponemos el fusil Vamos a ver 75% yo creo que sí Que le dará Perfecto Otro menos Bueno, bueno Como yo os había comentado Esto iba a ser bastante sencillo Aún así Voy a tener heridos Y eso Sí que duele Pues claro Esta es una misión sencilla De los mejores Los mejores A lo mejor Te quedan heridos Y después te viene una misión difícil Y bye bye Es así de claro Se desplazan hostiles hacia ustedes Strike 1 Prepárense Ahí quedaba uno Dios mío Si vamos a verlos Bueno Con los venenos Es lo único que no me gusta de ellos Uf Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos Ha fallado Puff 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 Vale Tenemos Tenemos ahora Una pequeña dificultad Vamos a verlos ahí Guardia Tiene disparo 33% Que se quede en guardia Ahí estamos Eh Tiene a este que lo tiene descubierto Control mental Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Ahí estamos El control mental va muy 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 bien Y por lo que estoy viendo Es algo que Va a ser Bastante importante En los siguientes capítulos Vale Este tiene el francotirador Vale A este lado Me hubiese gustado que Tuviesen el otro Bueno También lo mata Perfecto Con francotiradores Es que Es que Es que Uf Uf Iba a decir Algo Que no debía decir Pero es que Me pongo Perfecto Ojalá hubiese podido Hacer algo más Por mi gente Vale Vamos Vamos a ponerlo en un sitio Aquí Es que Ya no sé Ni A lo mejor No aparece ninguno más A lo mejor sí Vamos a hacer Que se resguarde Cabeza ganchada Máxima cobertura Vale Nos ponemos nosotros Vamos a acercarnos Por si acaso Vamos a protegerla Creo que Lo he focalizado mal Cuando hagáis esta misión Sobre todo Si os toca al principio Tener en cuenta Que cuando regresáis Debéis de tener Cubierto Bastante bien Al Al No hagáis como yo Como lo he hecho Que lo he dejado Medio cubierto Y un poco más Y la lio yo solo No no Hay que tener cuidado Claro Ahora es el nivel fácil No creo saber Cuando sea El nivel clásico Lo que puede llegar A pasar con eso Porque ha sido Un fallo Bastante Grande A lo mejor No lo habéis visto Pero si Ha sido un fallo Bastante grande Está aquí Y este Claro Aquí no lo puedo poner Bueno Lo puedo poner aquí Lo pongo aquí Corriendo Y ya está Las cosas Pintaban mal Tal vez No lo habría contado Si no hubiesen aparecido Ustedes En un principio Aquí no hay nadie Debería de poder llegar Les debo Perfecto Bueno Ha sido sencilla Han habido Un par de heridos Nada más Esto es lo importante Esperemos que haya salido Todo bien Bueno Está bien Está bien Tener Misiones así Sencillitas Parece que ahí abajo Se están encargando Muy bien del asunto Y sin apenas Un rasguño Se ve que al final No he tenido Ningún herido Bien eso O O Campo telequinético Crea un campo Telequinético Inmóvil Que permanece Durante un turno Durante el turno De enemigo El campo Distorsiona Y desvía Los ataques Recibidos Con los que Conce más 40 Defensa Tanto a los aliados Como a los enemigos Dentro del campo Y control mental Tener casi Muy difícil Que si funciona Permite controlar El objetivo Durante 3 turnos Los enemigos Robóticos Son inmunes 5 turnos Para enfriarse Hombre Este es bueno Pillarse a un jefe Lo que puedes Montar ahí Vale Y este Pues Pista de pelotón Este es bastante Novatito Pero bueno Ya de paso Lo sumamos un poco Y nada Como siempre Tenemos muchas cosas Mucho dinero Estaremos observando Expandir la lista De eventos Pistola de plasma En lo poco Ingeniería La fundición ¿Tenemos algo? ¿Podemos mejorar algo? No Pues no Granadas alienígenas Eso nos interesaría Artículos Lanzar Cochale con Nonofibras Estimulantes Combate No lo voy a utilizar Plasma pesado Pues Ostras Vamos a construir uno Vale Y del otro No hace falta Aquí solamente Tenemos esto Y seguimiento Ofni No lo puedo hacer Porque necesitamos Restos de Cyberdisco Ah si Una cosa Que se quedó pendiente Vamos a ver Lista de las naves Cañón láser Cañón láser Aquí Ya estamos Cogemos este Equipamiento Vamos a ponerle también Un cañón láser Confirmar Y pues Justamente Dejamos Las naves así Tenemos esa nave Grande Y tenemos una que descubrir Creo que será muy importante Descubrir Y bueno Una adopción Luego las adopción Comandante Estamos recibiendo Varias peticiones De ayuda urgente Se están produciendo Abducciones En los sitios Marcados En el hologlobo Vamos a Bombay Es que es muy difícil Hombre ahora Pues Tener Capitanes Y todo eso Nos va a ir mejor Vamos a ir a China Vamos a llevar Exactamente Los mismos Iniciar misión Bueno pues ya os comento Que va a haber Una tercera Si yo creo que si Haremos una tercera parte Porque vamos a hacer Esta adopción Esperemos que vaya bien Iniciar asalto Nos dirigimos a China En la próxima operación Hemos recibido Un comunicado local Que indica Actividad alienígena Dentro de una importante Zona metropolitana Debemos llegar ahí Y eliminar a todos Los hostiles Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos aquí Puede ser muy Difícil Perdón Polatos Ya me conocéis Siempre Polatos Ahí va Bueno 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 A ver Vamos a ir Bastante despacio No sabemos Lo que nos podemos Encontrar ya Estamos muy avanzados Muy avanzados Y sería Una pérdida Una pérdida Mesa Solicitamos permiso Para despegar De acuerdo Big Sky Strike 1 Tiene permiso Para atacar Vamos a ir muy lentos Vale vamos a ver Guardia Este aquí Como me aparezcan Por aquí No voy a reír Bueno no Por ahora no Aceptar Aceptar Bueno no sé Voy a poner aquí Los español Con el pelo rojo Es que No has ideas Que tengo a veces Bueno Voy a poner estos dos Aquí Porque quiero Ahí estamos Uy wow Un ciberdisco Mira Que bonito Ahí estamos A ver si lo matamos Enseguida No me falles Hombre No me falles No me lo puedo creer Vale Claro Se desplazan Para plantearme Contelador Lo tendré que poner aquí Pistola en mano Disparamos ¿Qué más va a hacer? Vamos a aceptar Les menos Bien Bien Tiempo francoterador Lo pondremos aquí No lo ve Pero pondremos pistola Encima nos han flanqueado Un mal asunto ¿Ves? Un pequeño fallo Que nos traerá problemas Ahí estamos La pesada Bueno Ha fallado Bien Perfecto El clon ahora mismo No me preocupa Lo curará Eso es lo malo Y ahí Botones ¿No? Bueno Y aquí más También Bueno Un berserker Bueno Bueno Esto va a ser Algo difícil El berserker Ya le hemos dado Perfecto Perfecto Ha fallado ahí Bueno De acuerdo Este va a ser fácil Ahí estamos Lo importante sería matar al ciberdisco un poco antes Que reventización más tonta A ver La pesada Ciberdisco 63 Y 58 puntos El ciberdisco está mejor ¿No? Ahí estamos Perfecto Perfecto 5 menos Y como tiene todo disparo A ver si le quita 5 menos Es el del medio Ahí estamos Vale Ya lo hemos dejado Ya lo hemos dejado Docado A ver si con Esta aquí Bien Vamos a ver Esparo A este no 100% Yo creo que lo matará Perfecto Bien Ahí estamos Doble toque Tiene este Me da igual Pero este no A ver si lo mata Perfecto Bien 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 Bueno Con este Aquí Se va a poner Guardia Falco delador Vamos a mover Este aquí El coche este va a estallar Vamos a aquí En 78 70 Dios mío No me falles Ahí Este lo pongo aquí Yo creo que sí Ahí estamos 94% Perfecto Vale Nos quedan Tres motones Por ahí Bueno Vamos a dejar La secuencia esta A ver que hacen Y nos vemos En el siguiente capítulo Será El desenlace Puede ser Vamos a ver Si tienes puntería Perfecto Muy bien Muy bien Ahí el francotirador En guardia Ha estado La mar de bien Muy bueno Bueno Nos toca a nosotros Dejo aquí La segunda parte De este vídeo Nos vemos En la siguiente parte De acuerdo En la tercera La subiré en el mismo día No os preocupéis La tenéis para ver Hasta ahora Hasta ahora ¡ 있다! Hasta ahora